Oigan, Dramón y que arde Televisa, arde Televisa, ahí con los abogados, porque resulta que doña Silvia Pinal, ¿tú te acuerdas que tenía un programa que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real? Ah, ¿cómo no? Si duró como 20 años. Claro, es un clásico de la pantalla, y también era un comodín. Era como La Rosa, ¿no? Algo fallaba, mujer. Era la que rescataba los horarios, ¿no? Rescataba todos, todos los horarios. Este, bueno, total, de que resulta que su escritor, esto, esto ya se viene manejando desde hace días, creo que empezó la entrevista con Chismeno Like, y luego de ahí también estuvo el escritor que es Jorge Lozano, estuvo también con Marquis Silva, con Marco Antonio Silva, en su canal, y así, está tratando de estar en todos los espacios, yo de hecho lo iba a buscar, pero pues ya está en todos lados, ya que me va a contar de diferente, ¿no? Pues ya está en todos lados. Bueno, total, de que el escritor y productor creativo Jorge Lozano, pues está demandando a Televisa, ya que dice, se niega a pagarle sus respectivos honorarios, por lo que pide una compensación del 15% del pago que recibía cuando comenzó a trabajar para Televisa en los ochentas, para este programa que surgió en su natal Argentina. Él dice que nunca le aumentaron el sueldo, ¿no? Que siempre le mal pagaron, y que el problema es que después hace cuenta que ocurre lo mismo que según dice, era como lo del chavo, que se creó una historia, un machote, por varios años, y después esas mismas historias se repetían, ¿no? Porque de casos de la vía real no tenía nada, en realidad. Estamos de acuerdo. Eran historias ficticias. Se supone que le mandaban las cartas, bueno, pero a mí me la platicaron de otro modo, tienes razón. Dilo, dilo. Bueno, a mí, a mí una amiga me dijo que, bueno, ella trabajaba en comunicación y que ahí, no, estudiaba comunicación, perdón, en la UNAM, y ahí les mandaban los casos, las cartas que le mandaban a Televisa a Silvia Pinal, de casos verdaderos, y ellos los convertían en historias, y ya le agregaban que sí, por aquí un villanito, que sí. Había ficción. Claro, había ficción. Sí, porque si no, ¿se acuerda que muchas veces una carta puede ser muy escueta? Y no te aportó tanto. Le ponen el drama, pues. Claro, dramatizaban todo. Exacto. Tomaban la idea y la dramatizaban. Y luego la dramatizaban. Así como tú. Cuando cuentan las novelas que te pones todo histérico. No, 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 pero yo me invento. Yo no invento. Y entonces, este, a Kilep le metían así, le metían ficción, como en las bioseries. Pues claro. Obvio. Entonces, igual aquí, ¿no? Según dice, luego empezaron a escribir otras personas, y a él solamente le pagaban el dinero que Kilep habían pagado toda la vida. Se le seguían depositando. Haz de cuenta, a ti te pago cinco pesos, y aunque ya no trabajas aquí por la idea original, yo te sigo pagando los cinco pesos. Pero él está reclamando ahorita todas estas cuestiones económicas, ¿no? Este, bueno, acá yo anduve haciendo mis pesquisas. Anduve haciendo mis indagatorias, ¿va? Entonces ya pregunté a alguien que conoce perfectamente lo que sucedió en esta historia. Esto es lo diferente aquí. Los estoy diciendo lo que dice el escritor, lo que dijo en otros canales, pero yo ya hice pesquisas con gente que trabajó en Mujer Casos de la Vía Real. Y entonces a mí me dicen que él se quería meter de más. Así me dijeron. Jorge Lozano. Que en el programa, y que eso a la señora Silvia Pinal no le gustó. Y que los casos ya eran muy parecidos, por eso optó la señora Pinal por contratar más escritores y sus derechos que tenía le seguían pagando a Jorge, ¿no? De hecho, me comentan que en Mujer Casos de la Vía Real se empezaron las miniseries. Que de un caso se hacía una miniserie que duraba una semana. ¿Cómo no? Ahí empezaron. Ajá. Es pionera de las series en México. Y que de hecho fue Mujer Casos de la Vía Real, pionera en las miniseries con doña Silvia Pinal. Y que desde ahí dejó de escribir Jorge Lozano. ¿Y dónde anda? Jorge. Este, pues ahí alegando. Ah, bueno, pero no está trabajando en alguna. No. Y entonces está demandando a Televisa. Entonces aquí me dicen que eran casos reales, efectivamente eran casos reales, pero con ficción, como las bioseries. En la vida de alguien, dramatizada, donde exageramos ciertas cosas para que sea interesante en la televisión. Sí. Entonces es como, era la dinámica. Ahora, Jorge Lozano en las entrevistas dijo una cosa, que realmente a raíz de lo que pasaba con los casos de mujer, Silvia Pinal se volvió la segunda Virgen de Guadalupe en México. O sea, era como. ¿Le rezaban a Silvia Pinal o qué? Pues, o sea, sentían que si le escribían a doña Silvia, porque tú te acuerdas que. Era como pedirle el milagrito a la Virgen. Que localizaban. Sí hubo muchos casos de que localizaron mujeres extraviadas. Ajá. Se llegaron a reencontrar, este, madres e hijos separados, ¿te acuerdas? Sí, como no. Y además fue pionera en muchos sentidos, porque yo recuerdo que fue las primeras veces que se veían casos gays en la pantalla, ¿no? En el canal de la familia mexicana, de las buenas costumbres, de los mochos, de la doble moral. Todo disfrazado, pero. Pero o sea. Lo tocaba. Pero se tocaba. Y fueron de las, fue de las primeras que empezó a tocar el tema del VIH, nos dicen ahí. También. O sea, fue una mujer pionera en muchos sentidos, ¿no? Muy visionaria. Por algo este programa dura tantas décadas, ¿no? Por algo este programa es un clásico y es un referente. Y a mí no me van a hacer tarugo, ¿eh? Lo que callamos las mujeres, cada quien su santo, la rosa de Guadalupe, esta historia me suena, como dice el dicho, y todos los unitarios son, son copia de mujer casos de la vida real, ¿no? De ahí vienen. Todos tienen esa estructura. Ninguno ha innovado. Ninguno ha innovado. Simplemente los casos, pues, cambian porque estamos en el 2020, en el 2021, en el 2019. Han ido cambiando, ¿no? A través de los años. Pero la, pero el machote lo dejó Silvia Pinal muy amarrado, dejó una audiencia cautiva por tantos años y esa audiencia los ha acompañado en la rosa de Guadalupe. Así es. Toda la escuela, ¿no? Hay que darle crédito a quien lo merece. Y doña Silvia, mis respetos. Dios, ¿qué más, producer? Y se callaron los mariachis. Ah, sí. Pues, ¿dónde estás conectado, producer? ¿Estás conectado con Maxino? Mucho antes de las redes sociales, dice Juana Tadeo. ¿Qué? Saludos desde Denver, besitos al Tomasito de Martino, dice Carlos. Dios, sí, sí. Ay, ay, ay. Las historias como tal estaban basadas en las cartas, pero evidentemente le tenían que producir para hacerlo entretenido como las bioseries que tienen mucha ficción, dice Alejandro. Jorge Soriano también fue productor de telenovelas en Televisa como bendito mentira. Y el secreto de Alejandra, dice Daniel Esteban. Dice, dice que lo que dijo Aranza que su primera vez fue con Andrade. Pero bueno, pues eso, creo que estaba más feo lo que iba a contar. Pero si se transmitió el minuto o no. Yo me quedé en que si sí o si no. Tengo esa duda razonable. Bueno, ya nos vamos. Se acabó el extra. Gracias a todos, los queremos muchísimo. Y los espero en mi cumpleaños, el lunes. El lunes aquí, mi cumpleaños a la una de la tarde, cómo de que no. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Bye. Bye. Bye.